Para este lunes se tenía previsto realizar un nuevo intento para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia y conocer si el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Álvarez Sáez, y su excomunicador social, Luis Eño Sánchez, debían o no enfrentar juicio por cargos de campaña negra realizada en el año 2019 en contra del actual alcalde de la localidad, Sebastián Ciero. Sin embargo, la audiencia una vez más se suspendió, pues nuevamente uno de los abogados presentó excusa y no se presentó a la audiencia. Esta vez la juez Bérez, juzgado quinto pluripersonal de primera instancia penal, decidió aplazar la audiencia hasta el próximo 23 de agosto, para que así ambos señalados solventen su situación legal. En este caso, el Ministerio Público señala al exalcalde de haber contratado una empresa para generar campaña negra contra Ciero, la cual fue pagada con fondos de la municipalidad y que la misma quedó plasmada en los informes entregados a la comuna por parte de la empresa contratada.